Agradece bien, Paco Masey, Flor Viña de los que mejor bailan en este programa, música maestra a disfrutar, ¡vamos! ¡Bueno! Y estuvo realmente excelente, no hubo fisuras para mí. La música que hicieron, no sabía, yo pensé que realmente estaba hecho este tema. Yo también, yo también. Yo pensé que la verdad que estuvo buenísimo, buenísimo. Acá justo estaban diciendo, Ángela le estaba diciendo de... ¿A quién? ¿A las artes? No, 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 le estaba diciendo a Jimena para hacer la... La versión de la cumbia de la cobra, sí, la tenemos que hacer. Claro que sí, me encantó. Así que, felicitaciones, chicos. Muy bien, señores, vamos a hacer el voto de Hernán Piquínez, ¡un ocho! Señores, excelente puntaje, 34 puntos.